JDJDJDB 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la JDB se te abren la puerta Punte alerta Punte alerta Punte alerta Ahí están los peloteros con las cinco en la mierda Casi 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 Me lo vamos a filmar Casi 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 Me lo vamos a filmar Casi 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 Me lo vamos a filmar Me lo vamos a filmar El futuro es tuyo, y tienes que aprovecharlo En la JDB vamos pa' ayudarlo Ponte a tiraduro y a repartir było Pa' que todo lo acagote, quieran filmarlo JDJDB JDJDJDB JDJDB ¡Mira la puta!